Hola amigos y amigos, bienvenidos al canal de Servite Curibe, espero que se te venden muy bien. Es un gusto para mí mostrarles el día de hoy un nuevo tutorial. El día de hoy despejaremos todas las dudas sobre la televisión digital terrestre. ¿Qué es lo que necesitamos para poder ver esos canales nítidos en nuestro televisor? Y también verificaremos si nuestro televisor tiene lo que es el sintonizador ISDB-T. Solamente necesitamos una antena, qué tipo de antena te vas a comprar, si te vas a comprar la interna o la externa, de repente estás en una parte baja, entonces necesitas una antena externa. Si estás en una parte alta, pues necesitas una antena simplemente interna. Así también amigos, si ya te compraste una antena interna y no te llega muy bien la señal, te sale un poco ahí pixeleado los canales, entonces te explicaré cómo aumentar el cable de esa antena interna, porque cuando compramos una antena interna solo viene con 1.5 metros de cable. Entonces cómo ampliar esa extensión del cable para poder colocarla en la parte de arriba y capte mejor la señal. Así también amigos, dónde comprar estos tipos de equipos, dónde comprar la antena UHF para poder captar señales y si el televisor no cuenta con un sintonizador digital, dónde comprar este decodificador TDT con sintonizador ISDB-T. Todo esto te enseñaré dónde comprar y a cuánto es el precio. Así que amigos, no te muevas ni un minuto este video, que aquí te explicaré todos esos detalles. Seguimos con el video. Tal vez, por ejemplo, en este momento yo estoy con canales digitales. Vamos a ver, por ejemplo, este es un canal digital. Este es el canal globo, global. Si yo cambio de canal, ahí tengo el canal 9. A ver, por acá la tele, por acá tengo más canales. Amigos, lo que mejora esto es la calidad de audio y video de tus canales. Por ejemplo, acá tengo ATV. Es súper nítido. En este momento yo le he colocado una antena. Ahí te voy a explicar también sobre las antenas internas y las antenas externas. En qué momento tú debes comprarte una antena interna o antena externa. Por ejemplo, yo me acabo de comprar una antena interna para mi domicilio, pero ahorita le voy a explicar por qué no debí de haber comprado interna, sino una externa. Una antena UHF. Ya te lo voy a mostrar. Por ejemplo, yo me he comprado esta antenita. Esta es una antena interna, amigos. Como pueden observar, en este momento se está yendo la señal porque lo estoy metiendo adentro. Yo estoy en una parte baja, donde no hay muy buena cobertura. Entonces, tú eso tienes que identificar. Si estás en una parte baja, entonces es recomendable comprar una antena externa, no una interna. La conexión es súper fácil, súper rápido. Simplemente conectado. Es una salida coaxial. Lo conectas a tu entrada del televisor y ya puedes tener la señal TNT. Haces una búsqueda de tus canales. Ahora te voy a mostrar todos sus pasos. Así que ahorita me vamos a pasar a la computadora a hacer una explicación básica que necesitas, que no necesitas. Así que, amigos, continuamos con el video. Ya, amigos, como les iba explicando, ¿qué es lo que necesitamos para poder tener esos canales nítidos en nuestro televisor? Poder capturar esta señal digital. Acá una explicación bien clara y bien rápida. Si tu televisor cuenta con un sintonizador ISD-T, pues solo necesitas una antena interna UHF o también si estás en una parte baja, como les explicaba, necesitas una antena externa para que lo puedas colocar en la parte exterior de tu domicilio. Pero de repente estás en un departamento, en el piso 10, 12, yo estoy seguro que tú simplemente necesitas una antena interna UHF. Es una conexión coaxial. Lo puedes colocar en la parte de tu ventana para que pueda captar mejor la señal. Yo, en el lugar que estoy, en la ciudad de Pucallpa, justamente en la parte que estoy, es una parte baja, donde no captura muy bien la señal. Yo me compré una antena interna. Ahorita también te voy a explicar, si tú ya has adquirido una antena interna y tu señal es mala, entonces lo puedes ampliar el cable. Y ahorita te voy a explicar con qué es lo que necesitas para poder ampliar ese cable que viene solamente de 1.5 metros y te compras la antena interna. Antena interna UHF, esta de acá, si te compras esta. Pero si te has comprado la externa, pues va a venir con 15 metros de cable coaxial, eso sí lo puedes mandar a fuera de tu domicilio y va a capturar mejor la señal. Ahora, si tu televisor no cuenta con un sintonizador ISDB-T, es necesario ya comprar dos accesorios. En este caso es el decodificador TDT con sintonizador ISDB. Es como un deco que te permite ya convertir la señal. Y también su antena respectiva. También una antena interna o una antena externa UHF. Eso ya va a depender del lugar donde te encuentres tú. Este deco también, el decodificador viene con salida HDMI, excelente. Pero si tu televisor solo cuenta con entradas RCA, esas colorcitas que vemos, amarillo, rojo y blanco, entonces tienes que comprar con salida RCA. Así como está viendo la imagen, estos cablecitos de color estudio, tu sintonizador, tu decodificador, debe tener este tipo de salidas, amigos, también. Si tu televisor es mucho más antiguo y no tiene entradas HDMI. Así que, amigos, eso tienen que tener en cuenta cuando ustedes compran. Ya al final de este video también les diré dónde lo pueden comprar y más o menos su precio que ronda estos equipos. Si es kit completo o solamente la antena. Ahora, amigos, ¿cómo identifico si mi televisor tiene el sintonizador o no tiene el sintonizador? Para ello vamos a ingresar a una página del mismo ministerio de comunicaciones, tdt.pe, donde podemos identificar si nuestro televisor cuenta o no cuenta con esos sintonizadores. Para ello vamos a ingresar a Google, vamos a escribir www.tdt.pe. De esta manera presionamos Enter. Acá nos va a salir que la página de repente no es confiable. En mi momento y en el caso mío es un antivirus, Kaspersky, le doy clic en la flechita y deseo continuar. De repente a ti te salga de diferentes maneras, pero le das todos los permisos. Una vez que ha cargado la página, este es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del mismo estado de Perú, acá nos sale ya algunos detalles, información de TDT, qué es TDT. Ustedes también pueden ingresar acá para que van a encontrar mayor información sobre lo que es la señal digital. Acá hay una parte que dice verifica si tu TV cuenta con el sintonizador TDT incorporado. Hacemos clic. Ustedes también pueden ingresar desde su celular para ver todas estas opciones. Ni ningún problema. Ya. Acá nos pregunta qué tipo de televisor tienes. Es de las antiguas, o sea, esas cuadradas. O LED, LED, CD, plasma o curva. De repente tú tienes un televisor ya actual, entonces le das acá. Le das siguiente. Y acá te pregunta qué marca es. Acá tú tienes que elegir qué marca este televisor. En el caso mío es un Samsung. Y le doy clic en siguiente. Y ahora te pregunta el modelo. Acá también despliegas esta lista y vas a encontrar diferentes modelos de Samsung. Entonces tú acá buscas el modelo de tu televisor. Por ejemplo, el mío yo voy a elegir este de acá. Y le doy clic en enviar consulta. Y me sale en hora buena. Tu televisor sí cuenta con el sintonizador ISDB-T. Eso quiere decir que yo solo necesito comprar la antena. Ya sea la antena interna o la externa. Eso ya dependerá de mí, de mi elección. Solo necesito ese de ahí. ¿Por qué? Porque mi televisor cuenta con ese sintonizador. Pero qué pasa si no cuenta con ese sintonizador. De repente ustedes van acá a la búsqueda. Lógicamente si ponen acá automáticamente le va a decir que su televisor no cuenta con ese sintonizador. Entonces tienen que adquirir. Acá les da una imagen. Donde ustedes tienen que adquirir este de acá. Pero de repente su televisor es LCD. Entonces le dan siguiente. Buscan de repente acá. Por ejemplo, yo tengo un televisor Panasonic. Le doy clic en siguiente. Y busco el modelo de mi televisor. De repente no está acá el modelo de mi televisor. No lo encuentro. Eso quiere decir que es posible. Es posible. No estoy. Seguramente. Que tu televisor no cuente con ese sintonizador. Si no lo encuentras acá. Porque esto es una filtrada. Es una base de datos del mismo Ministerio de Comunicaciones. Porque desde el 2019 para adelante. Todos los televisores ya vienen con ese sintonizador incorporado. Ahora, pero desde el 2018 para atrás. Aún no se importaba con ese. O sea, no era un requisito. Ese sintonizador que ven incorporando el televisor. Pero desde el 2019 para adelante. Si tú lo has adquirido en esas fechas. Es posible que tu televisor ya cuente con el sintonizador. Pero lo mejor es que vengas a esta página. Y te cerciores. Si cuenta o no cuenta con el sintonizador. Una vez que ya hemos despejado las dudas. De que si nuestro televisor cuenta o no cuenta. Entonces ya podemos adquirir. La antena. Acá también les quería dar algunos alcances. Como les había dicho. La antena interna. Es cuando tú estás en una parte alta. Lo pones parte de tu ventana. El cable que viene solamente es de 1.4 metros. Y también es pequeño. Mientras que la antena externa sí tiene algo de 15 metros. Así que amigos. Si tú no tienes. Si tu televisor no cuenta. Tienes que adquirir un sintonizador ISDBT. Aquí ya les he dado algunos alcances. Qué características deben comprar. Si tiene salida HDMI. Si solo tiene RCA. Tienen que buscar un sintonizador. Con estas características en la parte de atrás. Luego ya se compran la antena UHF. Si están en un lugar. Que tienen bastante. Por ejemplo. Una huerta. Donde que pueden colocar. Un mástil. Con este tipo de antenas. Les recomiendo la externa. Porque van a tener una mejor señal. Mejores canales. De repente van a poder encontrar mayores canales. Mayor cantidad de canales. Y mejor señal de audio. Les recomiendo una externa. La conexión es súper fácil. Ahorita les voy a explicar. Con una antena interna. Que yo me he comprado. Pero debería de haberme comprado una externa. Porque la señal en el lugar que estoy. Es un poco baja. Así que amigos. Vamos a pasarnos a la configuración de la antena. Y cómo hacer la búsqueda de los canales. Y también si nos hemos comprado una antena interna. Cómo podemos ampliar el cable. Para de repente mandarle una parte más arriba. Pero tener en cuenta que estos son internas. Y que no les debe dar la lluvia. Así que ustedes ahí deben ver cómo proteger. Si lo van a mandar más alto su antena interna. Eso si se han comprado este tipo de antena. Pero si están por comprarse. Los recomiendo. Si está en una parte baja. Les recomiendo una antena externa. Para que no tengan este problema. Simplemente le hacen la conexión. 15 metros de cable. Y lo mandan arriba. Ni de ahí una salida a su televisor. Así que. Vamos a pasar con la antena. Y la configuración. Y al final también les voy a decir. Dónde he adquirido esa antena. Y dónde ustedes pueden adquirir el kit completo. Así que amigos. Seguimos con el tutorial. Y amigos. Continuamos acá con la configuración del televisor. Y la antena. En este caso. Como les había mencionado. Mi televisor sí cuenta con el sintonizador ISDB-T. Así que solamente necesito comprar la antena UHF. Esta es una antena UHF. Esto me capta los canales digitales. Y también me capta las señales análogas. Este es un modelo de la marca GreenTik. Ahí lo tenemos. Si ustedes quieren buscar una información. Acá tenemos el modelo del equipo. Es una antenita relativamente buena. Si les conviene comprar esta antena. O una integrada. Una interna o una externa. Así que. Ya. ¿Cómo yo conecto esto a mi televisor? Como ustedes pueden ver. Esto tiene una salida coaxial amigos. Coaxial. Esto lo voy a conectar en mi televisor. A ver. Ya amigos. Ahí vemos lo que es las salidas. A las entradas HDMI. Y también vemos la señal de la antena. Donde vamos a colocar. Esta pequeña antenita. Simplemente. Este de acá. Lo colocamos acá amigos. Es súper fácil. Súper rápido. No necesita. Mucha configuración. Bueno. Casi nada de configuración. Simplemente es comprar la antena. Y colocarlo. Mi televisor es un poco. Complicado. Para colocarlo ahí. Si tuviera acá la salida. Sería mucho más fácil. Ya amigos. Ya lo tengo colocado ahí. Ya lo tengo conectado. Bien ajustado. Y tenemos acá la antena. Ahora. El siguiente paso. Que voy a hacer es. Hacer una búsqueda de los canales. Amigos. Acabo de colocar la antenita ya. En la entrada del televisor. Como pueden observar. En este momento. No tengo ninguna señal. Lo que debemos hacer. Hacer es una búsqueda de los canales. Vamos a ingresar a la configuración de nuestro televisor. Y nos vamos a dirigir a lo que es a configuración. Presionamos OK. Nos vamos a ir donde dice emisión. Para hacer una búsqueda de todos los canales. Y ahora vamos a proc automática. Presionamos OK. Inicio. Acá nos sale. Ambos. Aire y cable. En aire va a ser una búsqueda de los canales digitales. Entonces simplemente le ponemos aire. Acá ya va a comenzar a hacer la búsqueda de todos los canales. Si vemos acá nos dice aire DTV. Y lo que es aire. El aire DTV son los canales digitales. Acá te debe salir esto. Esto lo que es aire son canales análogos. Este equipo te encuentra señales análogas y también señales digitales. A ver hay que ver. Hay que ampliar un poco su antenita. Esto lleva para que una antenita que capte mejor la señal. Como les había mencionado dentro de mi domicilio yo estoy en una parte baja. Y esta antena interna no me es de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque no capta muy bien las señales. Tendría que yo colocarlo en la parte de afuera. Pero esto solo viene con 1.4 metros. Es algo corto el cable así que no lo puedo colocar en la parte de afuera. Pero si ustedes ya han adquirido esta antena interna y quieren ponerla en la afuera. Ahorita les voy a mostrar cómo tienen que hacer para que puedan sacarlo en la parte de afuera. Ahí está. Me he encontrado 9 canales. Aire DTV me he encontrado 4 canales. Y lo que es aire 5 canales. Como les decía aire DTV son los canales digitales y estos son canales análogos. Entonces vamos a ver la calidad del video. Lo voy a cerrar. Como pueden ver ahí está la señal digital. Pero si yo voy cambiando. Este es señal digital, es un canal digital. Canal 9 también. Ahí está. Global. La tele. Como pueden ver los canales son súper nítidos. Pero si encuentro un canal, por ejemplo, análogo. Ahorita el canal América Televisión me está detectando también como señal análoga. Por eso es que me sale de esta manera. Si ustedes se dan cuenta de la diferencia. En este momento lo vamos a colocar en la parte de afuera. Para que haya una búsqueda de mejor calidad y encuentre los canales digitales. Y van a ver lo que es América va a cambiar totalmente la calidad. Si yo sigo buscando, por ejemplo, hay canales análogos todavía. Pongo un poco de latina. Ya me sale. También me sale análoga. Cuando vean así todo lluvioso, eso es una señal análoga. Si yo quiero colocar esto en la parte de afuera. Voy a desconectar en este momento. Ya lo tengo desconectado. Amigos, para yo poder ampliar o colocar esta antena interna que me he comprado en la parte de afuera. Tienen que tener en cuenta que no le debe dar la lluvia. Eso tienen que tener mucho cuidado. De repente si tienen un segundo o tercer piso, lo pueden colocar en el tercer piso. Pero que no le dé la lluvia. Porque esta es una antena interna. Para eso ustedes debían haber comprado una antena externa. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Cable coaxial. Estos son conectores coaxial. Necesito, si ustedes pueden comprarse otro tipo de adaptador, no hay ningún problema. O también pueden comprarse un splitter. Todos estos accesorios yo los tenía en mi domicilio. Por eso es que simplemente yo he encontrado esto y lo he hecho con esto. Este es un splitter normal de cable de conexión de televisión. Un splitter. Y los conectores. Acá también otro conector. Entonces ustedes simplemente hacen esta extensión. Este es un cable de 15 metros. Es súper largo. Ya amigos, esta entrada de la antena lo voy a colocar acá. Este extremo. Lo ajusto bien. Ambos extremos. Ya. Debe quedar de esta manera. De la antena digital. Y para conexión al televisor. Entonces. Entonces. Este otro extremo. Ya lo vamos a colocar en el televisor. Igual que hemos conectado la antena anteriormente en la parte de atrás. Y en la misma ubicación. Ya lo tenemos colocado. Como pueden ver. Ahí he encontrado nuevamente la señal. En este momento yo lo voy a colocar. Allá afuera. Afuera de mi domicilio. La parte un poco arriba. La parte del techo. Ya tenemos la antena amigos. Pueden ver. Ahí está la antenita. Ya amigos. Ya he colocado en la parte de arriba. Esta antena. Ahora. Vamos a hacer una búsqueda nuevamente de los canales. Nos vamos a inicio. Configuración. Emisión. Prop automática. Inicio. Y hacemos la búsqueda de aire. Ahí está haciendo una nueva búsqueda. Vamos a ver cuántos canales ahora nos encuentra. Que ya está en la parte de arriba. Con esos. Que. 15 metros de cable coaxial. Solo lo subí unos 4 metros algo por ahí. Haciendo calor. Está haciendo calor acá en la ciudad de Pucalpa. Bastante calor. Ya amigos. Como pueden observar. Me he encontrado mayor cantidad de canales. Ahora tenemos en aire TV. O sea canales digitales. Me he encontrado 11 canales. Y en lo que es en canal analógico. En canales análogos. Me he encontrado solo 6. A ver. Vamos a cerrar. Y vamos a ver esa calidad de esos canales. Por ejemplo. Ahí tenemos frecuencia latina. Vemos que ya ha mejorado la calidad totalmente. Es algo nítido amigos. A diferencia que en la señal análoga. Si vamos avanzando. Tenemos también otro canal. SD. De la misma latina. Tenemos también el canal 7. Pueden ver la calidad de imagen. Amigos. Super nítido. Y también. Ahí tenemos otro. Red nacional. Tenemos también. Otro canal de TV Perú. Este es otro canal IP. Como pueden observar. Ha aumentado la cantidad de canales. ATV. ATV tiene varios canales. A ver. Por acá tenemos global. Esta es la tele. También América TV. Como pueden observar. Anteriormente. América. Me salía todo. Todo lluvioso. Así puntitos. Porque era una señal análoga. Pero ahora sí. Ya te puede captar la señal digital. Es súper. 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 Súper mejorada la señal. Súper nítido. Simplemente. Que tú. Tienes que. Identificar. Qué tipo de antena. Vas a comprar. Como les había mencionado. Si es. Estás en una parte baja. Te recomiendo. Comprar una antena. Externa. UHF. Pero si estás en una parte alta. De repente. Un cerro. O de repente. Un décimo piso. En la parte alta. Te recomiendo. Simplemente. Comprarte una antena. Interna. Que la vas a colocar. Al costadito. De tu televisor. Y bajo. Puede captar mejor la señal. Y también. Si tu televisor. No cuenta. Con. Con un sintonizador. ISDB. Guión T. Tienes que adquirir. Ese equipo. Es parecido a un deco. La. La configuración. Es casi lo mismo. Solo que ese equipito. Viene con su control. Y con su control. De ese equipo. Ya debes hacer la búsqueda. Porque es igual. Que un deco. De televisión. Satellital. O de televisión. Este. Por fibra. Que te ven en Movistar. Claro. Tiene su propio control. Donde que por ahí. Tú buscas los canales. Que te proporciona ese proveedor. Bueno amigos. De esa manera. Quería explicarles. Sobre la señal digital. Y como tú puedes tener esos canales. En tu televisor. Ya sea un televisor antiguo. O un televisor actual. Amigos. Toda esta configuración. Que les acabo de explicar. Es en la ciudad de Pucalpa. Como pueden ver. Si ustedes están viendo. De acá de la ciudad de Pucalpa. Y sus canales. Sigue saliendo todo lluvioso. Así todo. Todo feo. Todo feo los canales. Te recomiendo. Que te compres una antena UHF. Siempre y cuando. Tu televisor cumpla. Que tenga el sintonizador. ISDBT-T. Y de esa manera. Tú podrás ver los canales nítidos. Yo solo he escaneado. Algo de 11 canales. Pero es posible. Que si tú estás en una parte. Mucho más arriba. De repente. Por ahí. Encuentres. Una mayor cantidad de canales. Puede ser. O si estás en una parte baja. También puede ser. Que encuentres menos canales. Eso ya dependerá. De la ubicación. Donde estés. Pero en la ciudad de Pucalpa. Amigos. Ya está la señal digital. Ustedes ya pueden adquirir. Su antena. Y poder disfrutar. De esta calidad. Mejorada en audio y video. Ahora sí. Vamos a pasar a la computadora. Y les voy a mostrar. Donde he adquirido. Estos equipos. Y si ustedes quieren. Comprar el kit completo. Donde también lo pueden encontrar. En otras páginas. Digitales. Así que amigos. Continuamos con el video. Amigos. El equipo. Que les acabo de mostrar. Yo lo compré. En la tienda de. Callbox. Acá en la ciudad de Pucalpa. En lo que está en. Plaza Bea. Por ejemplo. Si yo pongo acá. Antenas. Me va a buscar. Antenas. Vamos a esperar unos segundos. Ya. Acá está. Por ejemplo. Este es el equipo. Que yo me he comprado. Este de acá. Este está a un precio. De 99.90. Casi 100 soles. A la vez. Y tiene esas opciones. Para que tú puedas capturar. Tu señal digital. Pero esto es interna. Como les había dicho. Si yo hubiera sabido. Que no encontraba. Muy buena señal. En la parte de abajo. Como estoy en la parte baja. Me hubiera comprado. Una antena externa. En Callbox. También tiene la antena externa. Que lo tenemos acá. Acá en su página. Dice que está. 59.90. Pero como yo me fui. El día de ayer. No había este modelo. Había otro modelo externo. Que estaba algo de 100 soles. También. Ustedes ahí. De repente. Tienen que preguntar. Al vendedor. Cuántos metros de cable. Le viene. Tiene que ser cable coaxial. Aunque acá no especifica. Cuántos metros de cable. A ver. No. Ver más. A ver. Ya. No indica la cantidad de metros de cable. Pero debe estar por ahí. Por sus 15 metros. Ahora. De acá. Ustedes lo pueden comprar. Acá también te vende. Lo que es. El decodificador. A ver. Por acá. Nos vamos a la opción de. A ver. Vamos a abrir uno de estos. Y nos vamos a antenas. Ya. Y acá tenemos. El sintonizador TV digital terrestre. En esta opción de acá. Acá lo tenemos. A ver. Ver más características. Ver más. Qué tiene. A ver. Tipo satélite terrestre. Relación mínima. Ah. Está bien. Full HD. Señal digital. Conectividad. RG6. Muy bien. Conectividad. HDMI. RGB. No sé por qué. RGB. No sé qué significa. Pero ustedes tienen que preguntarle ahí. Si el decodificador. Tiene RCA. Si tu televisor. Es de los antiguos. Antiguos. Y no tiene entrada HDMI. Pues. RCA. Si va a tener. Eso es lo que es. Amarillo. Rojo. Y blanco. Son los cabecitos. Tres colores de cabecito. Para que tú puedas conectar. A tu televisor. Eso tienes que tener en cuenta. Como les había mencionado. En este gráfico acá. A esto me refiero. A estas entradas de acá. El amarillo. Rojo. Y blanco. Para que pueda. Tener salida. Si. Televisor es antiguo. Pero. Puedes decir no. Esos cuadrados que había antes. No sé si lo debe seguir. Ahora. Pero también. Si lo compras por acá. La. El. El. Sintonizador. Puedes comprar. De repente. Ya tienes la antena. Simplemente. Te compras el. El sintonizador. Y ese DB. Debe tener. Ese tipo de sintonizador. Y ese DB. También hay otras páginas. Donde que ustedes pueden comprar. O de repente. Ustedes saben. De otra página. Donde que venden más cómodo. También pueden adquirir. Esos equipos. Ponemos acá. Si yo pongo acá. En el buscador TDT. En Mercado Libre. Mercado Libre. Acá también va a mostrar. Diferentes antenas. Y diferentes kits. Por ejemplo. Acá tenemos un kit completo. El sintonizador TDT. Antena exterior. Si yo abro. Acá puedo encontrar. Ver que tiene. Lo que es. El sintonizador. ISDB. Y también. Tiene la antena. O sea. Viene. Kit completo. Si tú estás por adquirir. Un incompleto. El precio es de esto. De este monto. Si tú lo quieres adquirir. Por acá. Lo puedes comprar. También. Cuando compras en Mercado Libre. Tienes que ver la reputación del vendedor. Su reputación es excelente. Tiene buenas características. Y también. Antes de comprar. Tienes que preguntarle al proveedor. Si tiene stock. Para que te pueda mandar. El envío. Acá lo que sale de Mercado Libre. Es gratis. Te demora entre 6 y 7 días. Por ahí. De repente. Un poquito más. Un poquito menos. Puede ser. Y te envía. A tu domicilio. Cuando tú compras. Por Mercado Libre. Te recomiendo. Que compres. Por la página. No te salgas. De la página. ¿A qué me refiero? Que compres solo en la página. Te debes comprar acá. Y sigues todo su procedimiento. Pagues. Con tu tarjeta. Y todo eso. Te permite ingresar. Ingresas tu cuenta. Y haces el pago. Si tú te sales. De la página. Por ejemplo. De repente. Has mandado un mensaje. Al vendedor. Y el vendedor. Te ha dicho. Sabes qué. Escríbeme a este número. O escríbeme a este correo. Para coordinar mejor. Y te dice. ¿Sabes qué? Depósitame a esta cuenta. Ahí es donde. Que tú ya te estás saliendo. De la página. De Mercado Libre. Y Mercado Libre. Ya no se responsabiliza. Si el proveedor. No te llega. A enviar tu producto. Vienes que en la página. Todo es el pago. Tu pago. Tu dinero. Está protegido. Entonces. Un reclamo. De repente. No te llega. Y automáticamente. Te devuelven tu dinero. Ahí se responsabiliza. La misma página. De Mercado Libre. Así que amigos. Tener eso en cuenta. Cuando ustedes hacen compras. Por medio de Mercado Libre. Entonces. Si ustedes también. Quieren comprar así. Por separado. También. Hay acá antenas. Es una antena delgadita. Acá también tenemos. Una antena externa. A 78 soles. También. Todo solo sintonizador. Siempre el sintonizador. Debe tener. ISDB-T amigos. Muy importante. Para que pueda captar. La señalita. Bueno. Con esta información. Que les acabo de dar. Espero que haya despejado. Algunas dudas. Que tú tenías. Si te comprabas. O no. Lo que es la antena. Digital. La antena UHF. Para que puedas captar. Tus canales digitales. Y puedas ver. Mucho mejor. También. Aquí ya va la recomendación. Si estás en una parte baja. Te recomiendo. Una antena externa. Si estás en una parte alta. Basta con. Una antena UHF. Interna. Para que puedas captar. Las señales. Así que amigos. Hasta pronto. Y cuídense mucho.